Nos encontramos en la avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta y el pasaje Zorrilla. Aquí donde está la empresa Edeza, bueno, en el cruce, observamos el comienzo de una pérdida de agua que surge debajo de la cinta asfáltica. Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito porque acá hay mucho movimiento de tránsito. Bueno, ustedes fíjense cómo sale el agua, brota el agua de debajo de la cinta asfáltica. Bueno, se está comenzando a juntar el agua. Ya la trasladan los vehículos un poquito más adelante. Aparentemente esto se habría iniciado de acuerdo a lo poco que hemos podido recoger en la noche, casi madrugada, digamos, del día de la fecha. Así es que todavía no está una cantidad muy importante de agua, pero ya se ve que se va juntando y lógicamente se traslada con el paso de los vehículos que aquí es muy intenso en esta zona de macrocentro de la ciudad de Salta. Así es que entonces estamos avisándoles a la gente de Aguas del Norte que se ha producido alguna rotura debajo de esta placa asfáltica en donde está perdiéndose y por la apariencia es agua potable. Así es que sería bueno ver si se pueden llegar antes de que se forme un lago aquí. Ya vemos que se va juntando un poco de agua, pero bueno, evitemos de que llegue a mayores, ¿verdad? A que se junte una gran cantidad de agua con lo que va a significar la molestia en este sector de la ciudad en donde recorren muchos vehículos de distintos tamaños, pequeños de gran porte, pequeños, motocicletas, ciclistas y demás. Así es que entonces estamos observando esta pérdida que está surgiendo aquí, reitero, avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta y pasaje Zorrilla, en la esquina está rotura, que seguramente que no es muy antigua, que es aparentemente relativamente nueva, pero sería bueno de que traten de ver de qué manera pueden evitar que continúe saliendo esta cantidad de agua que ya va juntándose en la avenida del Bicentenario de la Batalla de Salta. Así es, entonces, nuestro primer informe de la mañana con esta pérdida no evita. Esperemos que la gente de Aguas del Norte pueda llegarse por aquí para tratar de cortar esta pérdida. Seguramente van a tener que romper un poco de esta esquina, pero bueno, tratar de ver si se lo puede solucionar.